En Tampico Ya se escucha el silbido del barco Su silueta se pierde en el mar Su pañuelo lo aguita la brisa Y mis ojos se miran llorar Y mis ojos se miran llorar Ya me voy a llorar a Madero Su recuerdo me acompañará Yo sé bien que esos ojos no vuelven De por medio se encuentra la mar De por medio se encuentra la mar No te culpo Tampico querido Tú no sabes mi triste teal Cuántos sol más se habrán despedido Cuántos ojos se han visto llorar Cuántos ojos se han visto llorar Ya me voy a llorar a Madero Su recuerdo me acompañará Yo sé bien que esos ojos no vuelven De por medio se encuentra la mar De por medio se encuentra la mar